Ahí está, ya ve. Sí, ya, ya. Ahí no me estaba escuchando. ¿Cómo estás? Good evening. Good evening, hello. Me alegra siempre saludarlos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. High five. A nombre de Inglés Corporativo, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. Se acerca el examen, señores. ¡Qué alegría! No, a mí me aflimes. No, para nada. Bueno, comencemos, que tenemos mucho que hacer esta noche. Vamos a ver, tenemos consultas respecto a la plataforma, me comenten y vamos. ¿No? ¿Estamos bien? Buenas noches. Dígame, Saúl. Ah, no, Eduardo. No, no, no. ¿Cómo no? Saúl, fíjese que revisando las secciones anteriores, ¿Cómo no? Encontré, si me puede echar la mano en la sección 2.4. Con mucho gusto. Vámonos para allá. Ahorita, en este mismo momento, volando. Perdón, me decía sección... 2.4. Ok, 2.4. Acá estamos. Muy bien, acá estamos. ¿Esta es? Sí. Sí. Sí, va, vamos a ver qué pasa acá. Ok. Instructions, look at the images below and form the correct question or answer. What are these? They are keys. Vamos a ver, entonces. Tenemos ahí las imágenes. Vamos a ver. What's this? Veamos. Los números. Ok. That's number two. What's this? This one? It's a city player. It's a city player, right? It's a city player. Very good. Ok, next. Number three. What's la respuesta their backpacks? Are these. Are these. Ok, what are this one? Yes, right? Because it's plural. Yes. Ok, good, good. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Number four. Veamos el número cuatro. Ahí está. What's this? What is it? A watch. Ok, it's a watch. It's a watch. It's a watch. Very good, very good. Ok, number five. Veamos el número cinco. Cinco el teléfono. Ok, yes. ¿Se me dice? What is this? Ok, very good. What's this? Y no pongo el signo porque está acá, ¿verdad? Sí. Vamos a ver el número seis. That's all. Vamos a ver. Ahí está. What are these? They are sunglasses. They are sunglasses. En el cinco es donde tenía el error porque yo le ponía de una forma, le ponía de otra y no daba que, no entendía cuál era el error ahí. Ok, pero sí ya vimos, ¿verdad? Ajá. Es el apóstrofe, no es tildo. No es tilde. Es apóstrofe, la S minúscula, espacio, this, que es singular. También, teacher, se puede poner is this. ¿Probemos? ¿Así dice usted? Sí. Veamos, probemos, probemos. Lo que va a pasar es que... ¿Te hace falta el punto? ¿A dónde? No, porque tiene el signo de la introducción. Ah, sí va. Sí, sí, sí. Pero gracias que están atentos a los detalles. ¿Cuál era el cuatro? Mírenlo. It's a watch. Aquí estamos. Vamos a ver si nos lo acepta de esta manera. Sí, muy bien. Acá está. No problem. ¿Verdad? Puede ir sin contracción. What is this? ¿Estamos bien acá? Ok. Yes. Thank you. Ok, you're welcome. Very good. Ok, vamos a ver. ¿Tenemos algún otro ejercicio en la plataforma? ¿Tenemos algún otro ejercicio en la plataforma? Bueno, yo por el momento no, teacher. Ok. Vamos a ver. Estamos escribiendo de aquí a Williams que tiene problema con el audio. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, seguimos, ¿verdad? Vamos entonces en donde nos habíamos quedado ayer. Estamos con la práctica de las WH words, WH questions. Y en esta práctica fue la que ya no nos alcanzó el tiempo anoche. Mire, tenemos acá con el verbo to be. Where are you from? Where is, when is your test? When is your test? Who is your favorite actor? Where is Ricky Martin from? When is your birthday? Whose apple is this? Whose significa de quién? Pero siempre estamos acá, ¿eh? Whose apple is this? How are you today? What's your mother's name? Why are you late? What color is the Brazilian flag? Acá está. Entonces, si usted nota, es el tema que estuvimos practicando el día de ayer. Tómele, por favor, una foto a estas preguntitas y me lo voy a llevar a los breakout rooms para que ustedes conversen. Esta es una conversación. No es una entrevista, ¿verdad? Where are you from? From Canadá. No. Conversación, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Tenemos ya la foto? Sí. Sí. Ok, muy bien. Vamos, entonces. Vamos. Muy bien, muy bien. Vámonos. Vamos a hacer ahora grupos de... Vamos a hacer grupos de tres personas porque si alguien tiene algún problema técnico, no se queda solito. Vamos aquí. Muy bien. Please click on join. Muy bien. Very good. Iris. Muy bien. 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 ¿Esther recibió la invitación? Ok. Muy bien. ¿Esther recibió la invitación? Se la vuelve a enviar, Esther. Muy bien. Muy bien. Good evening. Good evening. Hello, hello. Hello. Le envío la invitación en este momento, Saul. Ok, ok. Ok. Ministro. Music. No. Feliz. No. Ese a quien va. No. 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 Gracias. Yo como en esto estoy poco, fíjese, yo he comenzado desde cero y la verdad, pues, yo voy bien atrasado porque ayer y hoy ya no tenía la intención de meterme más a la conferencia. Sí, yo igual no me había podido meter, pero ya hoy sí. Pero no se preocupe, aquí entre nosotros podemos ver cómo nos ayudamos también, ¿verdad? Exactamente, me aleja eso, muy bien. Vamos a ver, tenemos ahí unas preguntitas que es para que practiquemos el tema que estuvimos viendo el día de ayer. Entonces, cuando yo les decía conversación me refería a que no fuera como entrevista, como, ¿de dónde es usted? Y usted, ahora siga usted, ¿no? Que practiquemos, ¿verdad? Con el idioma, esa es la intención. Gracias. Ok, ok, sigamos, sigamos. Bueno, sí. Aunque se mostró a favor de las nuevas disposiciones. En la noche, o en la mañana, o en la mañana, o en la mañana, o en el lunes, o en el domingo, o más tarde. ¿De eso? de eso se trata aquí está ya la plática aquí si usted sigue en la preguntadera aquí está una plática una mentira yo le puedo decir Janet who is your favorite actor? my favorite actor is Robert De Niro ok 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 I like it very much very good very good why what is your favorite actor? I or porque le gusta ah my mother my mother is Carmen that's weird yes another question when is your birthday? my birthday my birthday is it's on July 26 in what month is now is May ok then no your birthday is in two months it's in July yes in two months ok and my birthday is in October 24 October October 24 oh yes that's where you and how old are you? oh I am 30 years old ok and you live with your mother or or your wife I don't know ah my mother my mother is and how do you respond? so because it means who is this manzana right? yes yes it's it's for example it's mine yes it's yours yes what color is the Brazilian flag ok the color is green and yellow yellow and blue and blue como se dice en medio esa es oye who's apple is this sería esa es tu manzana no de quien es esta manzana así es de quien es esta manzana sería I am I am apple podría ser teacher podría ser the apple is mine it's mine yes ok it's mine ok thank you how are you doing como estas hoy verdad si ah así es estamos 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 ok ok tengo más preguntas ok eh Zenia what is your occupied what is I'm a student and you occupied o como se dice occupation occupation yes ok ok me entendió ocupation pero me entendió claro claro que sí quiero aprovechar teacher quiero aprovechar que lo tenemos para nosotros ok claro me explican pero yo no entiendo en qué momento yo voy a ocupar what y en qué momento yo voy a ocupar how es que yo me who perdón who eh h o w no sí h o w how entonces porque por ejemplo decía una pregunta en los test how old is she que queda tiene how old is she ajá entonces para mí que como decía que queda era what old pero ahí me confundo no lo que sucede es que son expresiones how old verdad entonces eh ahí ya ya ahí ya dejamos como de traducir al español vea es igual que la respuesta nosotros en español yo tengo pero en inglés I am entonces ahí estamos con la expresión de how old what es cuando usted pide una información como general por ejemplo what's your name what's your last name eh what's on the table eh información de ese tipo sí ok y la otra es como más específica y la otra sí porque va a acompañar pero la otra está acompañando alguna otra palabra para para preguntar algo más específico usted lo lo ha dicho bien así es ok sí tenía duro ok estamos viendo ahorita estas palabras yo me confundo sí claro que sí ok pues nosotros estábamos teacher este así es si no nos pregunta ¿verdad? sí claro este había una duda de por ejemplo cuando preguntamos teacher de que cuál es la fecha de nacimiento sí de cómo cómo es lo correcto de contestar esa pregunta o no de formularla creo que era de formularla perdón bueno las dos cosas ajá ahí sería la pregunta ajá de when is your birthday when is your birthday entonces la respuesta ahí estamos confundidos va entonces la respuesta como lo que usted está preguntando es una fecha entonces empieza con it's ¿verdad? porque habla de una fecha it's ahora it's ahora usted tiene dos preposiciones tiene in y tiene on si usted solo dice el mes usted dice in por ejemplo it's in march hasta ahí pero si usted va a decir la fecha completa usted dice on it's on march the second el 2 de marzo si la dice completa es on si dice solo el mes es in e inicia con it's ok si es solo el mes es in ¿verdad? sí, así es ok y si es completa es on así es y primero es es el mes teacher así es y después es el día sí, exactamente por ejemplo it is on July night yes así es ok gracias con mucho gusto bueno seguimos digamos entonces chicas preguntémonos nuevamente ¿verdad? la fecha play games play station and I like watch series what series do you like ok ok the July it's on June it's no sería it is July July in July very good in July in July ajá en July ok entonces lo que puede ayudar bastante es buscar temas en específico o sea que si usted quiere si usted quiere aprender vocabulario vaya aprendiendo por temas porque así se le va a ir quedando más fácil por temas por ejemplo así como lo dio la coach al inicio ¿verdad? nos dio sobre el vestuario ese es un tema específico el vestuario qué tipo de camisa high pantalón short y esas cosas y así sucesivamente en diferentes temas por ejemplo yo estuve buscando sobre me entró una pregunta sí porque bueno yo siempre sé aquí hello teacher hello practicing hello practicing yeah we practice finish okay let's go me lo llevo a la aula entonces vámonos oh okay very good we're coming back nice nice yes we are back now very good okay let's continue that was a really nice practice and then you have here your like right very good okay let's continue claro ok vamos a ver tenemos otro ejercicio pero fíjense que me lo voy a llevar mejor a los ejercicios me lo voy a llevar mejor a los otros que tenía preparados porque estos que me hacen falta acá se los voy a pasar al grupo de whatsapp para que ustedes lo puedan desarrollar en algún momento ¿verdad? solo como práctica ahorita vamos a hacer juntos este de acá mire este es muy bonito porque usted me va a ayudar a desarrollarlo vamos a ver mire este es el ejemplo vamos a ver tengo yo acá la pregunta en desorden usted me dice what is your telephone number vamos a darle orden de ordenarla exactamente esto le va a encantar vamos a ver usted me dice acá how are you how are you how are you how are you how first how second how how are and for you pero no me deja escribir acá permítame aquí está mire esta teacher ¿verdad? how click on click on it all all are you how are you you very good all are you vamos a ver ya tenemos el 5 al final ¿verdad? vamos a ver yeah what's your name your name your name your name your name very good next what day is today okay what day is today 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 next what day is your name where are you from vamos a hacer una pausa please alguien tiene la pregunta en la pregunta tres dice no en la dos perdón what is your name your name name ajá name y pero pregunto no se no también se puede ocupar como what your name is o sea cuál es tu nombre no what's your name si es la apóstrofe what is exacto es el equivalente cuando usted pone apóstrofe y la s what's what's your name gracias gracias thank you number four where are you from where are you from where are you from where are you from very good okay number five where are your hobbies where are your hobbies what are your hobbies your hobbies okay number six what time what time it is is it what time what time it is time is it ¿ אם es tu mamá hélas? ¿Quién es tu best friend? Si, si es tu best friend. Muy bien. ¿Cómo ahá Senin la madre? ¿Y la última? English, todo, vea, levante la mano, me, teacher, me, ok, vamos a ver, let's check, check, yay, very good, 10 out of 10 correctly, yes, nice, 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 very good. Ya pasamos el examen. Sí, muy bien. We did it. We did it. Bueno, ustedes, porque ustedes me dictaron, vea, yo solo iba escribiendo. Muy bien, vámonos. Yes, 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 you did it. Vale, siguiente juego, mire, ve, juego, ejercicio, digamos, vea. Vale, aquí vamos a tener un tiempo límite. Son 10 burbujas que traen las diferentes palabras para que usted forme la oración o pregunta. Lo único es que tipo, la oración tipo 5, 6, más o menos, son unas que vienen, esto es, con inglés británico. Entonces, vienen, en vez de do you, dice have you, have you got. En esa sí, quizás, vamos a tener ese cuidado, ¿verdad? Es lo único. Los demás sí son con el verbo to be y wh. Vamos, vamos con tiempo, me avisa. Vamos, 1, 2, 3. All right, sigamos. How all are you? How all are you? Are you? Muy bien. Vamos a ver. Next. Next. A ver. What's your name? What's your name? Very good. Next. What's your birthday? What's your birthday? What's your birthday? Your birthday? Your birthday. Good. Next. Muy bien. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Nice. Next. Okay. How many? Brothers and sisters you go. How many? How many? Brothers and sisters. Brothers and sisters have you got? How many? You got a good. You got a good. Nice. Very good. Casi, mire, por el tiempo. Casi. Vamos. Ahí me pancharon. Yes? How many? Have you got a good? How many? Have you got a good? Any good. Any good? Very good. Very good. Okay. Next. Vamos? Do you like learning English? Learning English. Learning English. Nice. 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 Yes. What's the weather today? What's the weather today? What's the weather today? ¿Se acuerda que vimos, verdad? ¿Se acuerda que vimos esto en la clase anterior? What's like? Aquí estamos pidiendo que nos describan, ¿recuerda? Okay. Vamos a la última. Vamos a la última. Okay. How much? How much? How much? How much do you? Do you hungry? How much, ¿qué? How much? How much? How much. You do hungry. You do. You do. You do. Yes. ¡Mire! 10 out of 10. Yeah, yeah, yeah. You did it. You did it. Nice. Very good. No, a mí me poncharon en dos. No, a mí también. Muy bien. Continuemos, continuemos. Mire, tenemos varias cosas que hacer ahora. Vámonos acá de nuevo. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Le voy a pedir que le tome una fotito a esta, que le va a servir para practicar. ¿Verdad? Por supuesto. Okay. Aquí usted va a colocar uno de estos cuadritos acá. Y se basa en la respuesta. Esto hicimos un ejercicio similar el día de ayer. ¿Estamos bien acá? Yes. Sí. Tenemos ya la foto. Vamos a ver entonces. Siguiente ejercicio. Me le tomo una fotito a este, mire. Y aquí lo que va a hacer es seleccionar la opción correcta. ¿Verdad? Y luego une con las. De estas va a seleccionar cuál, para qué, y la con, exactamente, con la respuesta. Y luego acá va a ordenar, aquí viene el desorden. Y usted las coloca. Está ahí porque me cargue. Okay. Y estos dos son los dos ejercicios que acabamos de hacer. Así es que aquí les quedan a ustedes. ¿Listos? Perfecto. Yes. Ready. Ready. Very good. Let's continue. Let's continue. Tenemos otro tema por acá. Adjectives. Yes. Very good. ¿Qué son los adjectives? ¿Quién me cuenta qué son adjectives? Los adjectives. Yes. Adjectives. Adjectives. ¿Qué son los adjetivos, teacher? Sí, pero ¿qué son? Explíqueme, cuénteme, no entiendo. ¿Qué son los adjetivos? Yes. Bueno, yo tengo que decir, los adjetivos son como una conjugación del subject. Oh. Okay. Los adjetivos son palabritas que nos permiten expresar una característica de algún objeto. Acá está, miren. An adjective describes a noun. Y aquí puede ser, miren. Una característica de sabor, taste. Por ejemplo, sweet. Sí. Una característica de color, por ejemplo, orange. Una característica de aroma, por ejemplo, mmm, brummi. Exacto. Como describí. Exacto. Sí, describí. Una característica de apariencia, por ejemplo, pretty. 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 Okay. Una característica de tamaño, size. Toe. 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 Muy bien. Sí. Too many. Too many. Por ejemplo, tú. Número se puede convertir en una de... Too many. Okay. Eh, una característica de comportamiento, de behavior. Usted puede decir, ah, funny. Funny. ¿Verdad? Es divertido. Muy bien. Es chiscoso. Entonces, estos son los adjetivos. Nada complicado, nada difícil. Todo muy amigable. Ahora, ¿estamos claros hasta este momento? Yes. Muy bien. Yes. Entonces, continuamos. ¿Cuál es la segunda parte de este tema? ¿A dónde ubicamos los adjetivos en una oración? ¿Cómo los usamos? Y estamos acá, mire. Le tengo algunos ejemplos. El adjetivo está en azul. Entonces, fíjese bien, yo digo, that is a beautiful house. Oh. En este caso, yo estoy iniciando con una de las palabritas que vimos el otro día. That, this, these, those. Voy el verbo to be y luego yo uso beautiful antes del nombre al cual estoy modificando. Entonces, en esa estructura, yo puedo ubicar el adjetivo antes del nombre al cual modifico. Por ejemplo, yo digo, this is a blue pen. Blue es el adjetivo. Pen es el objeto, el noun. El objeto. ¿Verdad? Ahora, la otra forma es, por ejemplo, en el número cinco. Round se refiere a la pelota. Pero hoy yo no he puesto round adelante de la pelota. Lo estoy poniendo después de qué? Del verbo to be. Del verbo. Del verbo to be. Son los dos lugares donde usted puede ubicar un adjetivo. Antes del nombre al cual modifica o después del verbo to be. This pen is blue. This is a blue pen. Estoy diciendo lo mismo. Tengo dos opciones. ¿Estamos bien acá? Yes. Muy bien. Entonces, señores, vamos a practicar. Vamos a practicar con la pronunciación de las oraciones. Sí, pero primero lo vamos a hacer juntos acá. Vamos a ver. Let's listen and repeat. That is a beautiful house. That's a beautiful house. That's a beautiful house. Those are colorful dresses. Those are colorful dresses. Ben is an adorable baby. Ben is adorable baby. The watermelon is sweet. The watermelon is sweet. This bowl is round. This bowl is round. These pens are red. These pens are red. Y aquí vamos a hacer una pausa. A ver. Imaginémonos, por favor, que usted tiene un par de zapatos que es café. ¿Cuántos zapatos tiene? En el par de zapatos, ¿cuántos zapatos tiene? Tiene dos, ¿verdad? Yes, only two. Este es café y este es café, ¿verdad? Entonces, son dos objetos, una característica. Es la misma característica. Quiere decir que usted nunca va a pluralizar el adjetivo. Fíjese acá. These pens are red. Los dos son rojos. Entonces, nosotros en español sí decimos rojos. Pero en inglés no. Solamente pluralizamos el objeto. These pens are y solamente red una vez. Porque es el mismo color. Vamos a tener el significado, ¿ok? Are blue. Ok. Number seven. That elephant is big. Let's repeat. That elephant is big. Ok. That elephant is enormous. That elephant is enormous. That elephant is huge. That elephant is huge. What is huge? Elephant is enormous. It's okay. Huge. 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 Ok. Ok. Number eight. I am happy. I'm crazy. I am happy. I am happy. Ok. I'm very happy. Yes, I'm very happy. Number nine. Those flowers are purple. Those flowers are purple. They're purple. Purple. Pusas are delicious. Purple. Pusas are delicious. Yo estoy en morado y usted ya hasta... Pusas are delicious. 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 Very good. They're delicious. Muy bien. Vamos a ver. ¿Estamos bien con la pronunciación acá? Ya. Yes. Very bien. Eso es lo que vamos a hacer. Pómele una fotito a estas oraciones y me las llevo a los breakout rooms para que usted practique la pronunciación. ¿Estamos? Yes. Yes. Ok, ¿ready? Ready. Let's go. Vámonos entonces. Tenemos aquí dos preguntas. ¿Alguien levantó la manita? Buenas. Disculpe, yo tengo una pregunta con respecto a la siete. Dígame. Bueno, la cuatro. Solo de esta manera se puede decir, por ejemplo, si digo, there is a big elephant, no se puede. Sí, claro. ¿Tiene alguna diferencia? No. Es lo que estábamos diciendo acá. Estábamos diciendo. Tenemos las dos opciones. Muy bien que lo recuerda. Tenemos las dos opciones. Usted dice, that elephant is big, that is a big elephant. Y está diciendo lo mismo. Mismo. ¿Verdad? Tiene las dos opciones. ¿Estamos bien ahí? Muchas gracias. Con mucho gusto. Claro que sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ahí se puede cambiar la, como le dijera, el orden de la oración y siempre va a decir lo mismo. Exactamente, exactamente. El orden de los factores no altera el producto. Ok. Estamos bien entonces. Muchas gracias. Vamos a practicar, vamos a practicar. Y luego venimos al examen. Ok. Me los llevo entonces a los breakout rooms para que practiquemos. Miren, qué belleza. Vamos a cambiar de grupos. Veamos. Vamos a hacer dos o tres partes para que interactúe con todos los compañeros. Vamos entonces. Please click on join. Ya les envié la invitación. Please click on join. Click on join. Click on join. Veamos acá. Ok. Very good. Very good. Please click on join. Click on join. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Miss Lea, Verónica, Esther. Ok. Williams, tiene la manita levantada. Cuénteme. Miss Lea, Esther. ¿No les llegó la invitación? Sí, pero no sé qué me pasó. ¿No les llegó? Se la vuelvo a enviar. Se la vuelvo a enviar entonces. Ok. A ver, Esther ahorita con usted. Ya se la envié de nuevo. ¿Listas? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Esther? No. No ha llegado. Y así no puedo participar. Participemos aquí, mire. Aquí está Esther y aquí está Lea. Participen. Quédense aquí en el aula ustedes, practicando ustedes dos. ¿Les parece? Sí, pero lo que vamos a practicar nomás es lo que últimamente estábamos hablando. Sí, exacto. Vamos a practicar la pronunciación de esas oraciones. Ok, gracias. Ok. Entonces se quedan aquí las dos, ¿verdad? Practicando. Sí. Gracias, gracias. También bien. Sí, yo ando mal con la conexión igual. Morelia, ¿estás con nosotros? Sí, sí, sí. Solo fui a hacer algo. Disculpe. No hay problema. Entendió que íbamos a hacer, compañera. No, yo no. Es que estaba haciendo otras cosas. Ahí, todo. Eso es. Aquel elefante es vivo. ¿Fantino? Yo tengo que seguir. ¿Ok? Sí. Aquel elefante es enorme. Y aquel elefante es enorme. ¡Gracias! ¿Cómo está? ¿La palabra es arreglada más? ¡Gracias! 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 are delicious. That is a beautiful house. Those are colorful dresses. Ben is adorable, baby. Nice. Me lo voy a llevar hoy. Lo siento, lo siento. Mire, hoy fue una práctica bien rapidito, ¿verdad? Rapidísimo. Rapidísimo, mire. Solo fue así la probadita, ¿verdad? Hoy se lo dejó, no te jugó ahí. Lo siento. Lo siento. Ya es profe. Ya habíamos ahora práctica. Dormiendo, ¿cómo hacer? Ya habíamos calentado motores. Lo que pasa es que tenemos que llegar, mire, ¿a dónde? Al examen, señores. No podemos irnos sin el examen. Vamos a explorarlo juntos. Mira, esto nos va a tomar un par de minutitos. Vamos a ver. Estamos en la plataforma. Llegamos a la sección 3. Son huesos. Hay más carne. Para la carne. Lo voy a hacer desde acá. Y les voy a apagar un momento los micrófonos. ¿Ok? Vamos a ver. Si alguien tiene alguna consulta en el camino, abre su micrófono, hace la consulta, ¿verdad? Con mucho gusto. Vamos a ver. Lo hago desde acá. Tengo capturas de pantalla porque si nos vamos a la plataforma, ya hay algunos ejercicios que ya los desarrollamos juntos. Y la idea es que nos concentremos en las instrucciones para que ustedes, pues, lo desarrollen en el momento que mejor les convenga, cuando termine la conferencia. Sí, claro. Exacto. Entonces, vamos a ver. Sección 3. Tenemos acá el grupo de ejercicios y abajito dice Mid-Term Exam. Y acá tenemos todas las secciones que vamos a ir cubriendo. Entonces, les recomiendo que lo vayan haciendo en orden. ¿Verdad? Llegamos entonces a la primera, Listening. Aquí les recuerdo lo que hemos hecho juntos. Si usted no le puede dar reproducir desde acá, usted oprime acá para que el audio se le abra en una pestaña contigua. Le da Play y luego regresa acá a seguir usted seleccionando. ¿Verdad? Aquí las respuestas. Entonces, ese podría ser el único inconveniente que usted pueda tener respecto al audio. Pero ya estamos viendo cómo lo solventa. Luego, sea la respuesta que usted seleccione, es muy importante que cuando usted le dé clic, se fije que la respuesta quedó marcada en gris, un puntito gris en la opción, en este cuadrito de acá. Eso quiere decir que la plataforma sí le va a registrar el puntaje cuando usted le dé enviar. Pero si usted le va a enviar y no ha seleccionado bien acá, entonces no le va a registrar nada. Tenga cuidado ahí. Vamos a ver, acá está, avanza en la tres, avanza en la cuatro, y luego usted se asegura de darle enviar. Esto es sumamente importante. Si usted no le da a enviar, aunque todo lo tenga bien, lo siento mucho, pero no va a tener registro en la plataforma. Seguimos entonces. Vamos a sección B, complete the conversation. Aquí usted va a completar la conversación con los posesivos que ya vimos. Aquí hay cuatro, pero nosotros en las conferencias los hemos visto todos. Así es que usted aquí atento que si hay necesidad de usar algún otro posesivo, lo usa. ¿Verdad? Estos son como los ejemplos de cuáles son los posesivos para que usted lo recuerde. Y los hemos visto todos. Aquí la indicación es tener el cuidado de no dejar espacio al inicio, ¿verdad? No dejar doble espacio entre palabras, no utilizar el símbolo de la tilde, sino que el del apóstrofe. Y de esa manera, pues vamos a ir como avanzando y todo va a estar correcto. Parte C, complete la conversación. Aquí igual, usted va a ir digitando, ¿verdad? Rellene los espacios en blanco con la forma correcta. Del verbo to be. Verbo to be, usted sabe que solamente son am, is, are. Son las únicas tres opciones que tiene para desarrollar este ejercicio. Y por supuesto, si es negativo, pues usted sabe que hay contracciones. Pero eso lo estuvimos viendo incluso el día de ayer, estuvimos recordando eso. Parte D, check the correct response. Aquí usted va a seleccionar la respuesta correcta. Tiene tres opciones. Y acá tiene una oración o pregunta. Y usted lo que va a hacer es darle sentido de conversación. Usted va a ver con cuál coincide, como para que tenga sentido, tenga lógica, ¿verdad? Y esa es la que usted va a marcar. Le repito, fíjese que sí le marque el puntito gris para que cuando usted le dé enviar, no tenga problema. Parte E, complete the questions and answer correctly. Aquí usted va a seleccionar cuál de estas tres opciones complementa correctamente la pregunta o la oración que se le está haciendo. La misma indicación. Usted asegúrese de marcar en gris la opción que usted considera es la correcta. Para que cuando le dé enviar, pues la plataforma le registre su calificación. Llegamos al F. Complete the conversation. Use the correct preposition. Y aquí estamos hablando de las preposiciones que ya vimos, ¿verdad? Entonces usted se fija en los objetos. Le da ampliar. Por aquí están los botoncitos para ampliar. Y usted luego va seleccionando, where are the keys? Aquí le hacen la pregunta clarita. Y usted ve cuál preposición es la que hace falta, ¿verdad? Y esa es la que usted va a registrar. Vamos entonces, parte G, complete the conversations, a que usted va a digitar, ¿verdad? Completa las conversaciones, escriba la respuesta correcta. Vamos a ver acá. Por ejemplo, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we, y aquí usted escribe lo que hace falta, ¿verdad? Entonces recordamos, ¿verdad? Que tenemos are, am, is. Son las tres formas del verbo to be. Respetamos mayúsculas o minúsculas, que no haya doble espacio y todos los detalles que ya conocen ustedes. Seguimos entonces, parte H, complete the conversation. Complete las conversaciones con las WH questions. Esto lo va a hacer usted, pero con los ojitos cerrados, vea, porque ya se las puede muy bien. Aquí usted se ubica en este iconito, se le despliegan todas las opciones y usted selecciona. Usted aquí ya no va a digitar, usted selecciona, ¿verdad? Selecciona para que le quede ahí marcada la respuesta. Bueno, eso es básicamente. Luego, aquí estábamos en curso y usted se viene a progreso. Cuando usted terminó, diga, Walter, ¿tiene una pregunta? ¿No? Cuando usted terminó la sección 1, le tuvo que haber quedado esta barrita y aquí el promedio se le alimentó de esta manera. Y aquí al final, mire, empieza a alimentarse. Cuando usted tiene las secciones 1 y 2 completadas al 100%, tiene las dos barritas, el promedio de las secciones ya creció y el promedio de la última ya creció también. Bien, ahora, usted tiene secciones 1, 2, 3 y el examen. Sección 1, sección 2, sección 3, el promedio de las tres secciones y acá está únicamente el examen de medio curso. Y si usted se fija al final, usted va a tener acá lo que le ha alimentado de las secciones 1, 2, 3 y lo que le ha alimentado del examen final. Esto de acá va a subir hasta que usted concluya secciones 4 y 5, ¿verdad? Y acá le hace falta también, este es para el examen final, ¿verdad? Estamos acá. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Sí? Ok, lo siento. Muy bien. Eso es respecto a las indicaciones. Ahora, señores, ya es el 10 de ustedes. Solamente van a llegar a traer el 100, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. ¿Hasta cuándo tenemos para hacerlo? Vámonos, hasta este domingo que viene, domingo 10 de mayo, usted tiene para haber concluido por lo menos sección 1, sección 2, sección 3 y el examen de medio curso. El lunes estamos nosotros iniciando la sección 4. Idealmente usted ya empezó la sección 4 antes de la conferencia, ¿verdad? Y después ya no vamos a poder, perdón, teacher, y después ya no vamos a poder. Vos has escrito aquí en inglés. Claro que sí vamos. No hay el apostro, tenía aquí ni ahí. Lo único es que lo que estamos tratando es que no se le acumulen los contenidos y las actividades pendientes. Porque de repente llega el último día y nos hace falta un montón que hacer. Y entonces va a estar difícil que lo cumplamos. Mejor vayámoslo haciendo con tiempo. Esa es la idea. ¿Verdad? En el examen no le podemos pasar. Claro que sí. Usted me escribe al grupo de WhatsApp o a mí directamente. Con mucho gusto. Yo voy a estar atenta. Gracias. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, vamos pasando acá. ¿Verdad? Y el día lunes los espero. Les agradezco en nombre de Inglés Corporativo su asistencia puntual, su participación activa. Les recuerdo que mañana no tenemos videoconferencia porque ustedes van a estar ocupados en la plataforma. Ok. Una pregunta, teacher. Dígame, señor. Este, fíjese de que yo ya lo terminé y al final da como un cuadro gris. Sí. Y este dice 100%. Ok. Ese es el total ya de todas las... Del examen. Opciones. Ajá. Sí, sí, sí. Vamos, exacto. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno. Ok, bueno, los dejo en la plataforma, señores. Los veo el día lunes. Ok, teacher. Ok, have a good day. Bye. 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 Bye.